Sí, por eso estaré bien, está bueno, está bueno, esto está bueno, bueno mexicano, ajá, ya tú, bueno. El mexicano como sea, es lo que represento, en el otro lado México rifa a 100% tiro, el acento de un azteca rebelde, siempre nos respalda el santo Jesús malverde, soy un fiero, un placo, soy un perro que te muerde, botas con espuelas en el desierto de Sonora, una bala te tumba rápido y no demora, soy un mexicano, una llarita que devora. Soy un mexicano, y sé que es cierto, pontele de frente a un mexicano y quedas muerto, cruzando la frontera, un río y un desierto, en nuevos territorios expandiendo la cultura, soy un mexicano, te llevo a la sepultura, agaves, tequilas, borrachos en la esquina, el humo de la mota flotando en la cocina, rifo mexicano de colina a colina. Verde, blanco y rojo, corriendo por mis venas, verde, blanco y rojo, respaldándome en las guerras, verde, blanco y rojo, poderoso en mis tierras. Nuevamente, pa' mis paisanos, haciendo una rola al estilo mexicano, vengo encerrado con la bandera bien puesta, representando a mi raza, saben que es azteca, con las trompetas, nadie se meta, y el que se ponga, un rafagazo, nos sobran huevos y los balazos, aquí todos somos cabrones, no llamamos mexicanos. Y a mi gente, les soy sincero, por México yo mato y por México yo muero, tierra de narcos y pistoleros, tierra de bandas y de raperos, desde Yucatán hasta Tijuana, pura raza que es matrona, pura raza que es malandra, somos los únicos, aquí nadie nos gana, y por mi veas corre esa sangre que es la mexicana. Verde, blanco y rojo, corriendo por mis venas, verde, blanco y rojo, respaldándome en las guerras, verde, blanco y rojo, poderoso en mis tierras. Tepas Nayarit, esto es lo que represento, así que ponte atento, rápido y lento, con el conocimiento, y mira quien ahora ha llegado, pa' todos mis paisanos, abranse para un lado, que a dos o tres cabrones he quebrado, tú no sabes ahorita donde estás parado, pa' las fronteras, lo único que hago es defender yo mi bandera, por donde quiera, tú no sabes que aquí no rifas, el rap potente y hasta califas, y yo aquí siempre con mi dilema, y tú me dices que no hay problema, pero yo aquí no los perdono, de dos o tres putazos los desplomo, mexicanos como siempre, a mano limpia, tumban tu diente. Soy un soberano presentando a mi estado, porque puedo decirte que yo soy un mexicano, puro guerrillero fuerte estoy representando, esto es la verdad, la neta no estoy jugando, por eso me agilizo con mi flow que está pesado, México presente, retumba con su canto, y sigo, y sigo, y sigo, y así yo me motivo, levantando a mi raza, no te metas conmigo, porque puede dañarte este loco latino, sabes que puedo enseñarte, que puedo tumbar, regalificando, nunca lo arrancamos, que siempre reticamos, que siempre presente, con puños y palos que se giran al frente, y puedo demostrarlo, no intenten detenernos, que tenemos el mando, sigo como antes, a raperos, fantoches, me los vengo callando, Tepic Nayarit, se la sigue rifando, dando movimiento, a todos los paisanos. Verde, blanco y rojo, poderoso en mis tierras. ¡Woo!